¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente en Género de Ideas. Y ahora para hablar de uno de los tantos problemas que el anterior gobernador dejó en Veracruz. ¿Qué es la corrupción y el desastre financiero? Y hoy quiero hablarles en especial del derecho a decidir de las mujeres. En los últimos meses, antes de salir, Javier Duarte como gobernador de Veracruz, nos dejó como un gran regalo, un gran contrarregalo, una reforma a la Constitución y al Código Penal de Veracruz con la intención de penalizar, perseguir y criminalizar a las mujeres que han decidido interrumpir por diferentes causas un embarazo. Esta situación se generó en medio de un Congreso total y absolutamente copado por la Iglesia Católica con la presencia incluso de religiosas al interior del Congreso y no hubo poder humano ni las activistas de derechos humanos que lográramos detener esta andanada. Sin embargo, a partir de eso se implementaron diferentes acciones, desde legales hasta el gavileo que se sigue haciendo para darle reversa a eso. Una de ellas es la alerta por agravio comparado en el Estado de Veracruz. Y me quiero explicar. Seguramente ustedes recuerdan que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia existe la alerta de género. La alerta de género se da en aquellos estados donde la violencia feminicidio ha alcanzado tal nivel que vulnera los derechos de las mujeres. Ahora pues, desde hace 10 años que existe esta alerta por agravio comparado también en la ley porque no necesariamente tiene que ser violencia feminicida. La alerta también se puede decretar por un delito que de manera comparada esté violentando los derechos humanos de las mujeres en entidad. Así, un grupo de organizaciones locales y nacionales litigaron ante la Secretaría de Gobernación la alerta por agravio comparado en Veracruz. Y el grupo interdisciplinario que trabaja emitió un informe para que en un plazo de seis meses el Gobierno de Veracruz, el Poder Legislativo y el Poder Judicial atienda este informe. Este informe es de vital importancia porque, entre otras cosas, le está indicando al Ejecutivo que promueva las reformas necesarias al Código Penal para ampliar las causales y, sobre todo, que implemente, junto con la Secretaría de Salud del Estado, un programa de interrupción legal del embarazo a fin de que con este programa se puedan atender abortos que tienen que ver con la causal de violación, es decir, para las víctimas de violación, pero también si se amplían las causales de aborto, incluidas todas aquellas causales o situaciones que permitan la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación. Esto es muy importante y hoy nos encontramos a cuatro meses de que vence este plazo para que el Gobierno del Estado atienda este informe por parte de la Secretaría del Gobierno Federal. Y también se encuentran dentro de las acciones ahí recomendadas por parte del grupo interdisciplinario el realizar una revisión de los expedientes de las mujeres que han sido encarceladas en relación a este tipo de delitos a fin de que, al revisar legalmente sus casos, ellas puedan quedar en libertad. Es increíble que teniendo tantos problemas el Estado, a las mujeres sean las que se les está encarcelando por algo como el aborto. Y finalmente, una situación que tiene que atender también el Poder Legislativo es sin duda esta reforma necesaria al Código Penal. Así pues, se ha instalado una mesa de alto nivel donde funcionarios del Gobierno Federal encabezados por la Secretaría de Gobernación y del Gobierno del Estado, encabezados por el propio Gobernador del Estado, está esta mesa para darle seguimiento a las recomendaciones y evitar que en un plazo de cuatro meses se pueda decretar la alerta por violencia en agravio comparado. Así pues, este es un llamado para el gobernador, para el nuevo gobernador, para Yunes, para Miguel Ángel Yunes. Él tiene la enorme oportunidad de restablecer los derechos de las mujeres en el Estado de Veracruz que fueron violentados como muchas otras más de las acciones que hemos venido viviendo a raíz del anterior gobierno. Después, está en una enorme oportunidad para atender la violencia hacia las mujeres.